¡Suscríbete al canal! En el nuevo progreso de la feria de Lagos de Moreno ¿Cómo te sientes? Ya casi se ve lleno Recordar que la vez que vino Cibernético Esto fue full a tope Pero esto apenas va iniciando muy buen Tony Gracias amigos y seguidores de CL Conce Por estar en esta transmisión Un saludo muy cordial para todos ustedes Desde Lagos de Moreno, Jalisco Así es compañero y amigo Esta contienda, este cartel que presenta La feria de aquí de Lagos de Moreno Con un lienzo charro Prácticamente lleno Esta plaza de toros Lick Alberto, ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Cómo ves esta noche? Esta contienda Ahora sí que muchas gracias Mi buen Tony, mi buen Jonah Ya nos encontramos aquí Ahora sí que las fiestas grandes Aquí en Lagos Ahora sí que es su plaza principal Ahora sí que prácticamente Como tú mencionabas Mi buen Jonah Ya prácticamente Y una vez más Reiterando Tú le decías hace unos momentos La gente sigue llegando afuera Ya la gente se está volviendo loca Las fechas apenas comienzan Y está dando Una gran respuesta Ahora sí que el respetable Y qué mejor que arrancar Con lucha libre Desde Lagos de Moreno Así exactamente Como tú lo dices Mi buen Lee Y ahora estamos viendo A los de casa Excepto A uno que otro Como el burrito Que lo vamos a tener Toda su gente Y ahora está haciendo Aquí Este Compartiendo Esquina con el mismo Excalibur Que es de aquí mismo De Lagos de Moreno Ya lo hemos visto La Perla Tapatía Demostrando la calidad Que tiene Y también Promociones Excalibur Que nos ha invitado También a hacer parte De esos eventos Como Como la Feria de Lagos Que aquí Estamos viendo A estos dos Que son De aquí Como ya lo comentaba Que son de casa Mi buen Tony Primera lucha De todas las que faltan Porque la Estelar Va a ver el elenco De la TIPLEA Así es Yona Como bien lo comentas La primera contienda Y ya estamos viendo Gladiadores de primer nivel Escuela local Como lo mencionaba Hace un rato Mencionaba El sonido local Y mientras Se enfrentan A este consagrado A este burrito Y también Aquí A la A la promesa Que es como Excalibur Buena contienda Para hacer una contienda Inicial De lo que nos trae Esta Este cartel Ya escuchamos El público Como está Ovacionando A los gladiadores Regalándoles Un aplauso Y es que Desde inicio Se les ve Que traen Con que Así es Exactamente Mi buen Tony Ahora mi buen League Esta vez La gente De aquí De Lagos de Moreno Y alrededores Va a demostrar La calidad Y ahora si Entrando al centro Y con el otro Este mismo Excalibur Así es Mi buen Yona Ahora si que Como tu mencionabas Cada elemento Que está en el centro Del ring Ya lo hemos visto Hemos tenido la fortuna De verlos trabajar Y pues Ahora si que Simplemente Un conocido Excalibur Ya lo hemos visto En Tepatitlán Ya lo hemos visto En varias ocasiones Aquí en Lagos de Moreno Ahora si que Pues Inclusive Estoy casi seguro Te lo podría apostar Que ya ha estado En casa Arena GDL Y si no Pues ahora si que La invitación Está sobre la mesa Así es exactamente Como bien lo comentas Mi buen League Y ahora Cuidado Porque este Excalibur La gente La está apoyando Y a lo que veo La gente Sigue entrando Aquí En este lincio Lienzo Charro Y también Todas las bellas Aquí Haciéndose presentes Mi buen Tony Y ahora si Y todos los Zancudos También haciéndose presente En este Terreno De encuentro De lucha libre Pero esperar Porque faltan Cinco luchas más Mi buen Tony Así es Yona Como bien lo comentas Y para Comentarle Platicarle A los seguidores De CL Conce Un poquito De lo que hay aquí En esa Plaza de Toros Vemos bastantes Pequeñines Bastantes niños Que vienen El día de hoy A ver al elenco De la triple A Y como no Si son los Gladiadores estelares Cuando vemos ya En el centro Del cuadrilátero Como se están dando Las acciones Siendo llevado Con este enganche Este Integrante De aquí De Lagos De Moreno Quedando en mal estado Ya removiendo El esqueleto Y vienen nuevamente Con el agarre Así es Mi buen Tony Ahora si que Con ese enganche Lo manda Hasta el otro Esquinero Ahora si que Aquí podemos Presenciar La potencia En los brazos De este muchacho Que ya lo hemos visto Trabajar Como yo mencionaba Mi buen Tony Y pues ahora si Que en una ocasión Hace A finales Del año pasado Prácticamente Le ganó A su profesor Que está en la esquina Contraria Esta noche Así que Mucho ojo Porque puede revivir Esa llama De rivalidad Mi buen Jonathan Aquella noche En el campo deportivo De Lagos De Moreno Sacaron chispas En aquella presentación Alumno Profesor Así es exactamente Como te lo comentas Y esta noche No va a ser la excepción Que veamos En ese encuentro Ni cuidado Porque Escalibur Haciéndose Presidente Haciendo lo propio Aquí en su casa De Lagos De Moreno Jalisco Y cuidado Y así Como lo está mandando Azotándolo La lona Y cuidado Porque ahora Vamos A estar presente Aquí Cuidado Porque le está Regresando La dosis Pero la gente Pero la gente Se le deja Ir con todo Y va Repite La dosis Nuevamente Y la gente Enojadísima Mi buen Tony Esta noche Vamos a ver Unos duelos De estos De estos mismos Este consagrantes Que están saliendo De aquí De la nueva Camada De la lucha libre Como es Excalibur Brillando en alto Y a ver Cuando lo vamos a ver Las perras Tapatía Esperemos que pronto Yona Cuando ya El público Ansioso Porque este burrito Entre Hacer la lucha Que ya Le hemos estado Conociendo La gente Ya coreando El nombre De burrito Y burrito Intentando Ingresar Se echa El baile De la suerte Listo Para entrar Se prepara Adelante Se pone De acuerdo Quien es el que sigue Manda Saludos A sus fans Todo un show Ver a este burrito Así es Mi buen Tony Ahora si Que vemos Con esa entrada Al estilo de bandera Y pues El festejo Del respetable Ahora si Que están dando Gran respuesta Toda la zona De tribunas Mi buen Tony Pérez Está prácticamente Te lo podría asegurar Un 60 70% Y la gente Sigue ingresando Y la zona Ahora si Que de ringside Prácticamente Ya está Al 85 90 Estamos a unos minutos Ya Completamente De estar A este recinto Completamente Llenos Y como yo Mencionaba Hace un momento Al buen Johnny Ahora si Que Que mejor Manera De iniciar Una fiesta Que con lucha Libre Y mejor En sus Plaza Central Como es En estos momentos Así es Así es Como bien Como bien Lo comentas Cuando vemos Como ya El burrito Está Sufriendo Los embates De la gente Local Aunque están Siendo abuchados Derivado De la carisma Que se carga Este burrito Cuando le está Propinando Tremendo Engache Que la gente Celebra Como si hubiera Ganado La copa Del mundo Llenos Lick Este burrito Con ese carisma Y fulgor Que se carga Viene con esta Horracarrana El conteo Intenta de uno El consentido El conteo Se perdió De tres De tres Nuevamente Tres Tres Se va Se fue Caída A favor De los técnicos Se la acaban De llevar Para sus arcas Jonathan Lick Burrito Y compañía Haciendo los méritos Necesarios Para llevarse Esta primera Caída Así es exactamente Cuidado Porque ya se está Llevando Esta primera Caída La gente De Lagos de Moreno Muy atenta Muy Muy vibrante En esta Eso funciona En superia Claro que si Y el burrito También haciéndose Presiente Porque el próximo 10 de agosto Lo veremos Ahí en la fiesta De la GDL Este 10 de agosto Cuidado Porque ahora Y ya haciendo El conteo Rápidamente Este referee Y cuidado Porque los rudos Quedaron Sumamente enojados Mi buen Así es Mi buen Yona Ahora si que quedan Sumamente molestos Diciendo que Que sucedió Y como ya lo está diciendo El sonido El sonido El sonido Ahora si que Excalibur Un ya conocido Ahora si De casa El buen Aeroxtreme También conocido De casa Y pues ahora si que Una visita Inesperada Desde Monterrey Nuevo León Hasta Lagos De Moreno Pues el famoso Burrito Que igual se va a estar Presentando En la siguiente fecha De lucha libre Mi buen Yona Así es exactamente Y luego mi buen Tony Ahora si Ya está a punto De iniciar Esta segunda Segunda Caída Así es Yona Al anuncio Oficial De la segunda Caída Donde los técnicos Están Llevándose La primera Por vía De las tres Palmadas Cuando vemos Como ya Los locales Les está Costando Algo de trabajo Ingresar No se animan Por fin Viene Ese contendiente Para enfrentarse Al mismo Excalibur Que ya está Por ahí Muy pendiente Le propinan Una patada Sorpresiva Ya lo llevan En contra Del esquinero Y ya lo empezaron A montonear Los rudos Han comenzado A hacer de las suyas Lick Así es mi buen Tony Ya empezaron a hacer De las suyas Mi Yona Ahora si que Que les está pasando Si la fiesta Apenas va comenzando Y vemos con ese lazo Como castigan Al buen Excalibur Ahora si que Estos rufianes Están haciendo enfurecer A la gente Las que aguas Porque este recinto Ya está Punto de llenarse Mi buen Yona Exactamente Ya nada más Falta las fueras esquinas Que se llene Para que sea Un lleno total Aquí El lago De buena Y cuidado Porque viene Excalibur Que sale muy engañado La gente Dejándose ir Hacia este gladiador Y cuidado Porque ahora Excalibur nuevamente Va Y lo lleva Con ese enganche Ahí la lona Para ponerlo Ahí en el esquinero Cuidado Porque lo está llevando Ahí la ceja El cuadrilátero Y cuidado Y va con ese raquetazo Sube lo más alto Enrico El lato De los lagos De Moreno Y así Lo está llevando Con ese mismo enganche Que resbala Para salir Perfectamente Patada Para salir De cuadrilátero Y cuidado Porque va el profe Y se va con todo Con el burrito También Y porque no más Que la vecina Era ceja De cuadrilátero Y aprovechando Muy bien Sus mañas Este profesor Mi buen Tony Así es Jonathan Como te comenté Hace un momento Los rudos Haciendo de las suyas Y ni el burrito Pudieron Salvarlos Me lo bajaron De un raquetazo Y ya vemos Al consentido En serios problemas Como que algo Está haciendo A favor del equipo Contrario Ya vemos Aeroxtreme Integrándose Para hacer frente Pero le tienen Una sorpresa El 4 contra 1 El 4 contra 1 Que está haciendo El consentido Así es Mi buen Tony Ahora si que vemos Como aquí Ahora si que el recinto Mi buen Jonah Está completamente Cada vez más lleno Y estamos A nada De que este recinto Está al 100% De su totalidad Y pues ahora si que los rudos Mi buen Tony Están haciendo la suya Están castigando A los técnicos Como ya lo hemos estado viendo A lo largo De esta gran contienda Así es Están apañando Jonah Exactamente Cuidado porque ahora Va a salir con todo El burrito El burrito De aquí De Lagos de Moreno Cuidado porque lo están enviando Con el juego de cuerdas Derrumbándolo así A este mismo burrito Y cuidado porque ya lo ponen de pie Para nuevamente Va con el juego de cuerdas Y doble patada Para salir Acerco a hilatero Y ya los rudos Haciendo la batuta Con estos Con estos gladiadores Y ahora si va con la patada La misma pierna del Excalibur Estos gladiadores Que se van a ir con todo Por el todo Y ahora cuidado Porque ahora lo estamos viendo Que ya inició la persecución Mi güey Así es mi buen Jonah Ahora si que todos a correr Alrededor del centro del ring Están haciendo las suyas Y están llevando Hasta tu zona VIP Esa sensación Mi buen Jonah Que estés cerca De tu luchador favorito Y por qué no Que te caiga un poco De sudorcito Un poquito de esa adrenalina Que se siente aquí En el ambiente de la lucha libre Mi buen Tony ¿Cuáles son tus impresiones De este gran recinto? Así es Vemos como La contienda Está subiendo de nivel Se está saliendo de control El burrito por ahí Siendo lastimado En contra del muro De contención Y vuelan En este momento A Excalibur Ya lo llevan por ahí Entre el sillerío Dándole su merecido Lo están llevando Al novato del año Duro contra el muro Lo acaban de impactar Compañeros Excalibur En malas condiciones El burrito En malas condiciones Los veo Incapacidad de reacción A estos técnicos Vaya paliza Les están parando Así es exactamente La lucha libre Si te acuerdas De la facción De los vatos locos Pues aquí estaba My Flower La vez que venimos aquí En Lagos de Moreno Y cuidado Cargada de bombero Por parte del profesor El mismo Excalibur Talla una caída Una caída para cada bando Que está respondiendo Que está respondiendo De manera perfecta Como lo estamos viendo Pues ahora sí Que qué le sucede Le quiere arrancar la tapa Le gustó Que se lo lleve a su casa Así es exactamente Y ahora sí Ya lo es el oficial La segunda caída Llevándose Los rudos de tu corazón Mi buen Tony Y se emparejan Se emparejan Las acciones Los rudísimos Llevándose Esa caída Para sus arcas Emparejando Las acciones Siendo ganadores Oficiales De esta segunda caída Ya los estamos viendo En la parte de abajo Vanagloriándose Cantando victoria Cuando ya Los técnicos Tomándose un respiro Debajo del cuadrilátero Y el burrito Pidiendo que la gente Baile payaso de rodeo Que estoy viendo Compañeros Así es mi buen Tony Ahora sí que todos A bailar O que tú Que opinas Mi buen Jonathan Ahora sí que una gran fiesta Y pues además De lucha libre De aquí Nos vamos al baile Así es exactamente Cuidado Porque ahora sí Vamos viendo Todas las acciones Que pasan aquí Dentro Del lagos de Moreno Y ahora sí Los vamos viendo Ya la gente Metiéndose durísimo Con los rudos Ahora cuidado Porque esto Se está poniendo Vibrante La gente Cada vez Se va emocionando A pesar de las acciones Al pasar Claro que sí Cuidado Porque Excalibur No la cree Ya no sabe Sabe que esta noche Puede hacer muchas cosas Y más Porque está La fiesta En la feria De lagos Muy buen Tony No le puede quedar mal Excalibur Para su público Y más Porque están En fiesta En grande Totalmente de acuerdo Jonathan Excalibur Sacando Por aquí Lo mejor La gente Definitivamente Esta noche Se encuentra Con los técnicos Y ya vemos Como los rudos Están preparando Un delicioso Beso de cuatro Compañeros Díganme si estoy viendo mal O están viendo lo mismo Y Excalibur Ya se está haciendo Cómplice De lo que estoy comentando Así es Exactamente Cuidado Que hace el hipócrita Digo Que hace el Hipócrita Ahora sí que es el consentido Aunque es un consentido Muy hipócrita Muy hipócrita Porque está vendiendo La contienda Exactamente Ya uniéndose Con los rudos Ya poniéndose De su lado Ve Haciendo lo mismo Pensé que ya había salido De Guadalajara Centro Pero parece que no Excalibur Ahí va de chismoso Pero solamente Nos están dando El aviso De esta tercera caída A esperar Porque ya la gente Ya la gente Está metiendo durísimo También con el consentido Me huele Así es mi buen Jonathan Ahora sí que Están dando una gran contienda Están dando De que hablar bastante Ahora sí que está Están expectantes De lo que va a suceder Porque ya lo dijo El sonido local Tercera caída Ya sí que Vámonos a casa papá Así es exactamente Cuidado Porque aquí Sorprenden Excalibur Y ahora Porque ya lo ponen De pie A este hombre Al consentido De Lagos de Moreno Y ahora va El asilo De rumba La gente Muy enojada Se mete Durísimo Con los rudos Que ahí Tienen al mismo Excalibur Patadas Para sacar El coailátero A este hombre Y la gente Enfurecida Aquí en el mismo Recinto La gente Definitivamente No apoya A estos rudos Cuando vemos Como ya Le están pegando Una arrastrada A este Excalibur Y la gente Intenta defenderlo Pero definitivamente Lo están apaleando Al momento Lo integra Al cuadrilátero Intentando Por aquí Hacer algo Al respecto Y ya lo están Llevando En contra Del esquinero Le están propinando Tremendo lazo Al cuello Excalibur En muy malas condiciones Así es Mi buen Tony Ahora sí Que lo siguen Castigando Ahí en el esquinero Golpes a la boca Del estómago Lo empiezan A lanzar Hacia el otro esquinero Y de atención Que viene la proyección Con ese codazo Con ese codazo Doble Y atención Mi buen Jonah Que algo están Tramando Estos rufianes Y simplemente Ahora sí Que una proyección En el esquinero Así es Exactamente Parece Que el consentido No es su noche Se le están dejando Ir con todo Estos rudos Bayron Stream Haciendo Defendiendo A su compañero Claro que sí De esquina Pero viene Lo interrumpen Y lo tiran ahí En la lona Del cuadrilátero Ya lo ponen De pie Estos hombres Para ahí Llevarlo Ahí en el esquinero Cuidado Va con el mismo Montebrazo Se prepara A este gladiador Y ya se repite La dosis Va el profesor También en acción Y así se le deja Ir con toda la humanidad Para salir del cuadrilátero Este El stream Y ahora El burrito De Monterrey Se prepara Alienta a su gente Porque va a entrar Los técnicos La milí Ya mandaba Ya mandaba emocionado Vemos acciones Ahora sí La tijera 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 Mandando A la lona Este gladiador Va con las tijeras Y así está sacando El coelatro A este gladiador Se prepara El stream Porque parece Que amenaza Con volar Y solamente Queda la magua Solamente está Por ahí amagando Porque este rival Acaba Por ahí De salirse Con la suya Y viene El burrito Demostrando Que si no Es de luchador Él no se muere De hambre Compañeros Tiene este local Siendo Abucheado Terriblemente Y el burrito Siendo ovacionado Grito Ensordecedor En favor De este burrito El rudo Lo intenta Nuevamente Y nuevamente Recibe lo mismo Pues que esperaba Así es exactamente Cuidado Ve Ve la evasión De la gente Hacia el mismo burrito Ya sabemos Que el burrito Lo quieren en Monterrey Y en toda la República Mexicana Y no va a ser la excepción Porque igual La cara Lo espera Mi buen Así es mi buen Jonathan Ahora si que vemos Como con este lazo Lo logra derribar Y ya corre Al esquinero Justo a nuestra cámara Ahora si que para Mandar un saludito Y pues ahora si que Lo están castigando Lo están mermando Y pasada Ahora si que de burro No tiene absolutamente nada Así es exactamente Cuidado mi buen Burrito Ahora cuidado Dice que se recorra Cuidado Que se haga Más para allá Porque el burrito De Monterrey Prepara algo Tiene un asos Bajo la manga Y cuidado Porque si le está dejando Dejar conocer todo Todo Y ya se están equivocando Eso La 2 La 2 Muy bien Que colmillo Está teniendo Este mismo burrito Ya la cuidado Porque va Esquiva El golpe Raquetazo Se prepara Lo retrocedan Un poco Y nuevamente Con el raquetazo Ahora nuevamente Lo detienen Raquetazo Con pisotón Y cuidado Porque ya está corriendo Hacia la segunda Tercera Camina Como las cuatro Como si fuera octagón Baila un poquito Este burrito Y así Está mandando Apuera Con el cuadrilátero Con ese enganche Se prepara el burrito Cuidado Porque amenazaba Con volar Pero el profesor Se le pone En su camino Muy buen Tony Este profesor Saliéndole Al quite Por su muchacho Dándole batalla A este burrito Cuando vemos Como ya el burrito Lo está sometiendo Castigo de rendición Llegando Un discípulo Oportunamente A romper el castigo El burrito Ya hay en las cuerdas En malas condiciones Llevan a Excalibur Y a Heroxtrin En contra de las cuerdas Vienen con esas Patadas voladoras Bien conectados Parece que van a volar Tomando impulso Saliendo entre Segunda y tercera Este Excalibur Dando justo Justo en el Blanco Compañeros Así es Mi buen Tony Ahora sí Que comienza La feria de vuelos Atención Sobre la tercera Mi buen Jonathan Ahora sí Que están diciendo Johnny ¿Qué pasó? Quizás Ahora sí Que la autoestima De compañerismo Pero atención Que se viene Lo bueno Mi buen Jonathan Porque ese burro Puede volar Así Cuidado ¿Quién dijo Que también Los animales No pueden volar Si no el gato También Porque cuidado Porque ya El profesor Lo manda Con el toque De espaldas Dicen dos Y dice Solamente Queda dos Este hipócrita Digo consentido Es que tiene Alma de hipócrita Mi buen Mi buen Tony Y la gente Metiéndose durísimo Con este Referee La gente Por ahí Está dándose cuenta Cuando ya llevan El conté Es de uno El conté Es de dos El conté Solamente de dos Solamente de dos A punto de caer Este burrito Y ya vemos Como este rudo Se está metiendo Por ahí Con el consentido Reclamándole Burrito La expectativa Está sorprendiéndolo El conté Es de uno El conté De dos De tres De tres De tres De tres Compañeros Amigos Y seguidores De C.L. Conce Tenemos ganadores Oficiales De esta contienda El burrito Y compañía Llevándose Esta contienda Para sus arcas Así es Mi buen Tony Mi buen Jonathan Ganadores De esta contienda Aeroxtreme Excalibur Y el burrito De Monterrey Mi buen Jonathan Ahora sí Que estamos A nada Y que gran Comienzo Estamos teniendo Lagos Que gran Respuesta Y de esta manera Damos paso Ahora sí Que al inicio De este evento Un gran evento Gran respuesta De todo el respetable Me sigo sorprendiendo Y ahora sí Mi buen Jonathan Te puedo decir Esta noche Los Psycho Circus Ya están en casa Así Los Psycho Circus Ya están en casa Esperamos El contricante Pero esperen Porque esto Es el inicio La lucha de damas También La lucha de damas La de miles También Y el El exótico También Claro que sí Porque viene Travis Brown Y otros ganadores Que vienen de afuera De México El mismo Choco Ahora sí Que chileno Por primera vez Aquí en Lagos Ahora sí Que un gran cartel Y pues ahora sí Que mi buen Jonathan Con esto Damos paso A las grandes contiendas A través de Lucha Libre Selecon Lucha Libre Gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Amigos, Seleconce esta noche.